Sé que piensas marcharte y ya lo sé, no te detendré, haz lo que tú quieras, sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Hoy estamos felices en Bravísimo porque vamos a resaltar la carrera de uno de los artistas, de uno de los cantautores más importantes de habla hispana de la historia. Les hablo del gran Franco Atilio De Vita, De Vito. Es uno de los grandes referentes de la música latina y una de las personas que sin duda ha inspirado mi música, mis composiciones y hay unas cosas curiosas de Franco De Vita que también nos pasa en general a todos los músicos. Entonces él empezó teniendo una banda de rock con la que finalmente no funcionaba mucho y fundó una banda de covers que se llamó Corpus, con la que tocaba en fiestas de 15, matrimonios, diferentes eventos. Y después de que esa banda se terminó, fundó otra que se llamó Ícaro, que Ícaro también seguía un poquito esta línea de covers y todo eso, hasta que en un momento dado se deshace Ícaro, finalmente despega su carrera solista. Franco De Vita tiene una cosa muy bacana en sus canciones y es que están cargadas de melancolía, tiene este piano y ese piano sintetizador de los 80s y 90s que a mí personalmente me parece maravilloso y ese rasgado en su voz y canciones que nos cuentan historias súper cotidianas y sobre todo canciones con las que nos podemos relacionar súper fácil porque de alguna u otra manera todos hemos pasado por esos sentimientos. La canción Tú de qué vas refleja mucho de su vida. Te amo, la inspiró una mujer con la que el cantante tuvo una relación corta pero muy intensa durante unas vacaciones de dos semanas en España. No basta, nació mientras hacía fila en un teatro. Allí nació el primer verso casi completo. Franco De Vita además de cantante es un gran compositor y sus creaciones han sido éxitos en las voces de varios artistas. O sea yo he tenido la suerte de escribirle a Ricky Martin, he tenido la suerte de escribirle a Chayanne, que es un artista que ha sido editado en todo el mundo. Me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero y tú me das. Durante una de sus múltiples visitas a Colombia, específicamente a Bogotá, conoció de cerca la causa de papá Jaime. Se involucró con ella y no deja de mencionarla alrededor del mundo en todas sus entrevistas. La historia de este señor es que un día ve salir de una cantarilla, está en el tráfico y de repente ve una niña salir de una cantarilla. Sale porque se había caído una muñeca de un camión y ella sale y se vuelve a meter en la cantarilla. Y empieza a bajar a la cantarilla y resulta que descubre una vida en la cantarilla. Y él poco a poco se fue haciendo amigo de estos niños y los fue sacando de la cantarilla y llevándolo a una casa. De la vida privada de Franco De Vita se podría decir que, aunque varias mujeres fueron importantes, nunca se comprometió con nadie. Y aunque tomó la decisión de no ser padre, dice que lo lamenta. Pese a lo anterior, sus sobrinos le han permitido vivir de alguna manera esa faceta de papá. Se dice que es muy cercano y que son lo más preciado que tienen. No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. O porque te equivocaste en la cuenta. Ay familia, hoy el bravísimo es para este grande de la música. Franco De Vita, cantante, compositor, artistazo que deja en alto la música latina, la música hecha en español. Así que lleva como un poquito con este bonito fondo y les digo, este fue un informe de Marcelo Cezán para Bravisa. No basta.